¿Sabías que los protosuarios y nemátodos son considerados liberadores de nutrientes? Para comprender esto vamos a usar la relación carbono-nitrógeno. La relación carbono-nitrógeno de una bacteria es de 5 a 1, la de un protosuario es de 30 a 1. Para suministrar su demanda de carbono, un protosuario se puede alimentar de 6 bacterias. Ahí tiene completa su demanda de carbono-nitrógeno. Sin embargo, le sobran 5 nitrógenos y esos son los que se liberan al ambiente. Por eso son considerados liberadores. Hay relación carbono-nitrógeno, carbono-fósforo, carbono-potasio. Y no solamente se alimenta de 6 bacterias, sino que este proceso puede repetirse y repetirse. De tal manera que los protosuarios y los nemátodos van liberando nutrientes al ambiente. Adiós.